Esta mañana se dio una alerta amarilla sobre todo el territorio provincial respecto a las tormentas de lluvia y granizo que podrían afectar. A esta hora ya hay algunas tormentas que han afectado zonas productivas. Estamos con Julio Eluani, que es el director de Condigencias Climáticas y nos va a decir justamente cuáles son los departamentos afectados, las zonas y la cantidad sobre todo de granizo y lluvia que ha caído. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, efectivamente para hoy teníamos una alerta amarilla. Especialmente esperábamos tormentas torrenciales y algo de granizo en las zonas productivas. Las lluvias que más nos preocupaban eran las que podían ocasionarse en la cordillera, en el Pez de Monte. Porque muchas de estas lluvias, como se verificó en el día de hoy, caen en la zona de Uspallata sobre la Ruta 7 y pueden provocar aludes que afecten especialmente a los turistas y a los viajeros. Hoy tuvimos lluvias fuertes, pero hasta el momento no hemos recibido noticias de aludes. Sí hemos tenido granizo en algunas zonas de oasis productivos, en el Valle de Uco, en zonas como Hualtallarí, en San Pal, también hemos tenido en el Oasis Sur, en San Rafael, y algo en el este, en San Martín, en la zona de Las Catitas y en La Paz. Todas ellas acompañadas de abundante agua, mucha agua, lluvia. Sí, granizo. No tenemos todavía el relevamiento de cuánto ha sido, pero estimamos que no ha sido demasiado dañino. Bien, justamente lo que le iba a preguntar, porque son zonas las que acaba de mencionar, todas productivas, en el Valle de Uco, en el este, inclusive. Efectivamente, en este momento están ocurriendo tormentas, por eso no le puedo precisar la dimensión del daño, pero por lo que se ve en el radar, no ha sido demasiado. ¿Y cómo va a continuar en el día de hoy y de mañana este tema de las tormentas? Bueno, el pronóstico nos dice que tenemos que esperar hasta alrededor de la semana para que pase esta tanda de tormentas. Mañana tendríamos de menor severidad y ya para los siguientes días mejor el tiempo, hasta el sábado en que volverían las tormentas. ¿Señirían las altas temperaturas? Van a bajar un poco las temperaturas, digamos 32, 33 grados, y ya la semana que viene vuelven a 35, 36. Sabemos que desde Contingencia se están trabajando mucho con la lucha antigranizo, y que diciembre fue un mes complicado, digo, por la cantidad de tormentas que se registraron, y hubo más intervenciones por parte de los vuelos, se hicieron mayor cantidad de cartuchos, justamente para que no existan este tipo de tormentas dañinas, ¿no? Resolverlas. Efectivamente, lo que verificamos fue que se formaban muchos núcleos, como en un mes normal, pero no llegaban a concretarse en tormentas, quizás en parte por la actividad que desarrollamos, y en parte por las condiciones del clima, que han sido, no voy a decir extrañas, pero teniendo temperatura y humedad, porque faltaban algunos elementos atmosféricos, no llegan a concretarse en granizo, afortunadamente. Sin embargo, hemos estado trabajando, porque nosotros, ante los indicios de ecos de radar, ya por protocolo activamos y salimos a sembrar, y por ese motivo hemos tenido más vuelos que en un mes promedio, en un... ¿Diciembre promedio sería? Diciembre. Tenemos 73 vuelos contra 69, que es el promedio. Hemos gastado aproximadamente 2.000, más de 2.000 cartuchos, en circunstancias que en diciembre se suelen utilizar alrededor de 1.500. En ese sentido, hemos tenido bastante actividad. Y lo otro dato rescatable es que desde el comienzo de la temporada hemos tenido 100% de operabilidad de la frota. Es normal que los aviones tengan algún desperfecto y tengan que salir de servicio para su reparación. Sin embargo, hasta el momento hemos tenido los cuatro aviones funcionando permanentemente. ¿Hoy, por ejemplo, también los cuatro aviones están trabajando? Hoy ya han volado los cuatro aviones, sí. Sobre todo en las zonas que me mencionaba, el Valleduco, Zanahíste. Valleduco, Zanahíste, en la zona de Las Catitas en este momento, y también en San Rafael, ahí empezamos como a las 3 de la tarde. Con respecto a los costos que usted me comentaba en diciembre, que se han gastado más cartuchos, más vuelos, ¿a eso les ha cambiado quizás las estrategias que se tienen justamente para esta época del año, que suele ser de granizo, heladas tardías? No, no nos ha cambiado en el sentido que nosotros ya estábamos preparados para tener siempre un diciembre. Sabemos que diciembre y enero son los meses de mayor demanda, aunque a veces hemos tenido tormentas muy severas en febrero, como el año pasado. Así es que estábamos preparados y sabíamos que más o menos este iba a ser el desarrollo de las realidades. Pero habían pronosticado y estaban preparados con la cantidad suficiente, digamos. Así es, y bueno, de hecho en este momento estamos terminando una licitación para más bengalas, con lo cual ya sabemos que terminamos el año tranquilo y tenemos para la siguiente temporada. Claro, que sería justamente hasta febrero, como usted decía. Nosotros la temporada cierra en abril, en general cuando el Instituto Nacional de Vitivinicultura dice que se acabó la cosecha de uvas, ya no hay uvas que proteger, dejamos una vida en guardia porque todavía quedan las oliviculturas, quedan olivos. Sin embargo, ahí ya caen bastante, tanto las tormentas como la necesidad de proteger superficie. Para terminar, este sistema de lucha antigranizo, bueno, muchas veces se ha hablado y se ha comentado. Le pregunto para cerrar y para que quede claro, ¿cómo funciona y si es costoso? Le iba a preguntar también. Lo de costoso es relativo, es relativo porque depende lo que usted salva. Daño o beneficio. Con el gasto, por supuesto, en ese sentido estimo que es beneficioso. Entonces, supongamos que nosotros salvamos sin lucha antigranizo, se perdieran 100, con lucha antigranizo se pierden 60. Bueno, ese 40 que nosotros salvamos por la lucha antigranizo es mucho menos que el costo del servicio. Que se gasta para el servicio. De las operaciones, sí. Esa es la cuenta que se saca. Claro. Eso es, ¿y tienen un costo, digamos, por mes asignado, un monto asignado por mes para esto? Mire, depende del año, depende del costo que tenga el mantenimiento de los aviones. Hay años en que cae, por ejemplo, este año va a haber que hacer reparación de mantenimiento de motores profundos, se llama overhaul, y eso va a hacer que este año quizás sea más caro. También depende de las fluctuaciones del valor del dólar, porque muchos de los insumos que se utilizan son importados. Estamos hablando de que un año de lucha antigranizo está en el orden de los 4 o 5 millones de dólares el valor, pero la producción que se salva es bastante más que eso. La temporada sería eso. La temporada completa. No lo asignamos mes a mes porque no tiene mucho sentido, sabemos que es la temporada desde el 15 de septiembre hasta finales de abril. Ya se sabe que es la época del granizo y es el granizo justamente que mayor daño causa porque estamos en época de producción. Para finalizar, quería pedir que nos diera así como un mensaje a los productores y demás, sobre todo en esta época que usted mencionaba hasta abril, que se esperan tormentas aisladas con granizos y demás. Desde contingencia ya se sabe que estamos haciendo este trabajo de prevención, pero ¿qué le podemos decir a los productores? Lo que le podemos decir es que estamos en un año en el que se abre la dificultad de la pandemia. Tanto hay menos, se enfría el Pacífico y hay menos ventas y menos lluvias y granizos. Esperamos que ya a partir del mes que viene, en los próximos, digamos, en el año ya se empiece a neutralizar el fenómeno Niña del Pacífico y hay en esta zona más precipitaciones, así que quizás para la próxima temporada podríamos esperar más lluvias que en esta. Eso es todo a grosso modo que le podríamos decir. Muy buena información. Muchas gracias, Julio. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Julio Eluani, director de Contingencias Climáticas, trayendo un poco de claridad, también contándonos justamente sobre las tormentas que en estos momentos estarían afectando zonas productivas del Valle de Uco, zona este, y cómo viene trabajando el sistema justamente en esta temporada de tormentas.